Esta semana vamos de museos históricos, los aportes de Juan Pablo Duarte para la patria. Logró que hoy nosotros seamos un país con nombre. Y en otra época, la resistencia en la era de Trujillo. Juan Pablo no se resiste nada. Vamos con Fabio Ureña Ortiz, el locurreality que conoce al país. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.